Solo necesitas una silla y tonificarás todo tu cuerpo, así como lo oyes. Conoce todo lo que debes hacer con una silla para lograr tonificar tu cuerpo maravillosamente. Olvídate de la flacidez para siempre, solo debes seguir al pie de la letra lo que se viene a continuación en el video y lucirás un cuerpo fantástico. Músculos fuertes y definidos, además de unas lindas piernas y de unos glúteos más proporcionados. En fin, el cuerpo perfecto te espera. Realiza lo siguiente con una silla y tus sueños de tener un cuerpo tonificado se hará realidad. Pero antes de empezar, quiero darte la bienvenida a Vida, Salud y Bienestar. Si para ti es muy importante el cuidado de tu salud, te animo a suscribirte al canal y active la campanita de notificaciones para que recibes nuestros tips en salud, belleza, moda y más. Ahora bien, sin mayores preámbulos, comencemos. A partir de hoy no hay más excusas para ejercitarte, pues solo necesitarás hacer uso de una silla para poner en práctica lo que se viene en el video. ¿Lista? ¡Comencemos! Número 1. Crunch. Este ejercicio te ayudará a fortalecer los músculos del abdomen y de brazos, además de mejorar tu equilibrio. Siéntate sobre una silla y con la espalda derecha apoya los brazos estirados al borde del asiento. Luego conduce las rodillas hacia el pecho y extiende las piernas a un ángulo de 90 grados. Y retorna de nuevo al pecho. Realiza hasta 3 series de 12 repeticiones. Número 2. Define tu cintura. Este ejercicio te ayudará a definir asombrosamente tu figura. Número 3. Brazos y espalda. Este ejercicio te ayudará a eliminar la flacidez de brazos como nunca antes. Coloca tus brazos al borde de la silla con los pies firmes sobre el suelo, de tal forma que la parte del centro del cuerpo se mantenga sostenida por las extremidades. Ahora bien, en esa posición extiende tus brazos para elevar tu core y trabajarlos. Trata de ejercer la fuerza en los brazos, más no en las piernas, para obtener realmente buenos resultados en la espalda y en los bíceps. Número 4. Glúteos fuertes. Para esta parte de nuestro cuerpo haremos puentes, ejercicio que te ayudará a trabajar los glúteos. Échate en el suelo y coloca tus pies en la silla. Luego, apoya tus brazos a los lados y eleva la cadera lo más que puedas. Retorna tu posición inicial y vuelve a levantarte. Realiza hasta 3 series de 15 repeticiones. Número 5. Desplantes. Un ejercicio sin duda el mejor para mejorar tu balance e incrementar la fuerza en la zona inferior de tu cuerpo. Apoya uno de tus pies sobre la silla y la otra pierna en el suelo y desciende como si fueras a hacer una sentadilla. Recuerda mantener la rodilla en la posición correcta para que no pase la punta del pie y que la espalda se mantenga recta durante todo el ejercicio. Realiza el mismo movimiento con la otra pierna. 3 series de 15 repeticiones por cada lado y listo. Todo esto para unas piernas más firmes. Si llegaste hasta aquí, estoy segura que tomarás la buena decisión de comenzar a ejercitarte. Anímate y sé que lograrás el cuerpo soñado. Realiza estos ejercicios de forma interdiaria constante durante al menos dos semanas. Y tus amigas y familiares quedarán asombrados con tu nueva figura. No olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para que recibas los mejores contenidos en salud, belleza y mucho más. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga. Cuídate.